¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy nos encontramos para hacer nuestra clase de matemáticas. Estamos viendo los números. Hemos visto el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7. Y hoy vamos a ver el número 8. ¡Ay, qué bonito 8! Hoy vamos a ver el número 8. Hoy vamos a ver el número 8. ¡Tiene dos circulitos! Es muy fácil de hacer. Ahora vamos a contar. Vamos a contar cuántas frutas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡8 frutas! ¡Muy bien! Ahora vamos a contar. Ahora vamos a contar ovejitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ovejitas. Recuerden que vimos el número 8. ¡Hola, hola amiguitos! Vamos a cantar la canción de los números El uno es un soldado con una gran nariz Parece resfriado a Menche sus ochos El dos es un patico nadando en una charca Persigue a mamá pata porque se le escapa El tres es un gusano que trabaja en el circo Baila sobre su cola intentando dar un brinco El cuatro un triangulito en un solo piecito Y está muy feliz porque te ve a ti El cinco un policía un poquito barrigón Lleva puesta una gorra pa' que no le dé el sol El seis una cereza vestidita de rojo Con un rabito largo por donde yo la cojo El siete un caminito que no tiene salida El coche gira y gira y se aburre enseguida El ocho son las gafas de la tía Lulú Ella las ha perdido ¿Se las encuentras tú? Muy bien chicos, deben seguir aprendiendo la canción de los números Bye Bueno chicos y chicas, espero les haya gustado la clase del día de hoy Recuerden que vimos el número ocho Son las gafas de la abuelita Lulú Muy bien chicos, no olviden practicar la canción de los números Y recuerden que hoy vimos el número ocho Bye bye, los quiero mucho ¡Hasta la próxima!